Se entregó finalmente René Chancho Sosa, considerado uno o sospechado hasta aquí porque ha tenido causas, ha sido condenado, salido en libertad de ser uno de los más importantes referentes del narcotráfico aquí en Córdoba. Se entregó después de que se ordenara su detención porque hubo dos fallos de instancias superiores de la justicia federal que cuestionaron la absolución con la que se había beneficiado. Mire, en relación al pronunciamiento de la Cámara Federal, lo único que puedo decir es que es la primera vez en Córdoba que a un ciudadano de Córdoba no se le otorga el derecho que por ley le corresponde, que es el carácter suspensivo de los recursos. Se ve que por el hecho de tratarse del Chancho Sosa, pareciera que no lo hace merecedor de este derecho. Un fallo de la Cámara Federal revocó la descarcelación del Chancho Sosa y ordenó su detención. Después de algunos allanamientos, Sosa se presentó en la justicia junto a su suegra, su mujer y su abogado. Ha hecho lo que siempre he dicho, que en todo momento y en cualquier proceso que le toque enfrentar, se iba a poner a disposición de la justicia. Había recomendado a todos los jueces de esta jurisdicción que le otorguen a los recursos efectos suspensivos. Esta recomendación de la Cámara Federal ha sido y ha estado vigente desde antaño hasta hoy. El primer fallo en el que no se aplica este criterio, que es el criterio legal, es el que manda la ley, otorgarle los recursos efectos suspensivos, es el del Chancho Sosa. Pero no fue una semana fácil para el Chancho Sosa. La Cámara de Casación Nacional anuló un juicio donde era absuelto por la justicia y dispuso un nuevo proceso. Pero en la semana, una nueva imputación recayó sobre él, un médico y su propio abogado. El riesgo ese lo comprobamos con dos circunstancias más que fueron ocurriendo durante este tiempo y que pudimos advertir por otras investigaciones que hay en curso. Que Sosa, desde la cárcel, manejaba con un teléfono celular, que está prohibido su uso dentro de la cárcel, negociaciones para conseguir dinero prestado y pagar los honorarios de su abogado para el trámite de la escarcelación que finalmente obtuvo. Y además de eso, también ayer lo imputamos a él, a su abogado y a un médico, porque para poder justificar su ausencia en los momentos en que tenía que presentarse al tribunal para mantener su escarcelación, como no lo hizo, presentó un certificado médico falso por consejo de su abogado y con participación de un médico que firmó el certificado.